Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 2 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y el fin de semana, el ministro de Defensa, junto a la cúpula militar a nivel nacional, realizaron un consejo de seguridad en la capital araucana, donde allí dieron a conocer la muerte de un cabecilla a las disidencias de la FARC y también de otros guerrilleros en el área rural del municipio de Puerto Rondón. Luego del bombardeo en el área rural del municipio de Puerto Rondón, donde murieron seis integrantes de las disidencias de la FARC, entre ellos alias Chúcula, cabecilla a las disidencias de la FARC, de inmediato el ministro de la Defensa y la cúpula militar realizaron un consejo de seguridad. Hemos terminado un consejo de seguridad por instrucción del presidente Andruca con el fin de dar seguimiento al plan de estabilización de Arauca, que fue fijado a principios de enero, con el fin de lograr contener las amenazas que se dieron con esa disputa por retras criminales entre las disidencias de la FARC y el ELN. Hemos terminado este consejo de seguridad, queremos compartir con ustedes una de las principales conclusiones y específicamente hablar sobre la operación contra las disidencias de la FARC aquí en Arauca, que terminó con la neutralización de áreas Chúcula entre seis de los miembros de esa estructura que ha venido afectando a la provincia. El ministro de la Defensa, Diego Molano, explicó en qué consiste el plan de estabilización para el departamento de Arauca por parte del gobierno nacional. En primer lugar, se hace señalar que el plan de estabilización de Arauca tiene tres componentes fijados. Control de la frontera, porque todo lo que se genera en Arauca por cierto día viene originado de disputa de retras criminales en Venezuela. Protección a la población civil, lo más importante, cómo logramos proteger la vida y la tranquilidad de los araucanos. Y por supuesto, una ofensiva en contra de las dos estructuras que generan los principales problemas de violencia, de homicidios colectivos, por supuesto desplazamiento del departamento. Para ello, se desplegaron siete mil hombres de nuestra fuerza pública que se consolidaron una tarea conjunta entre fuerzas militares, ejército, armada, fuerza de ella y nuestra policía nacional. Siete mil hombres de la fuerza pública han estado aquí en el departamento de forma permanente. Mil cien hombres de nuestra policía nacional, quinientos de la infantería marina de nuestra armada, garantizando que ese plan de estabilización se materialice. Con el plan de estabilización para esta zona de frontera, se mantienen los operativos por parte de la infantería marina en el río Arauca. Prueba de ello es que hemos venido avanzando de forma importante en lograr resultados, pero sabemos que aún hace falta más para consolidar la seguridad y la tranquilidad en Arauca. Prueba de ello es que aquí se eligieron sobre la frontera, se desarrolló una presencia permanente de nuestra infantería marina en el presupuesto de Bravo Calado que hoy se hace vigilancia permanente sobre el río del río de esa altarela. Prueba de protección a la población civil, es que aquí se desarrollaron las elecciones del pasado marzo, donde se pudieron elegir libremente a todos los senadores, a las representantes de la Cámara y especialmente a los que eran candidatos de las circunstancias especiales de paz sin ningún intercado. Prueba de ello es una campaña ofensiva permanente contra estas disidencias de las FARC. Esa campaña ofensiva contra esas dos estructuras que son los que generan violencia, que son los que generan secuestros, extorsiones y generaron la crisis que por disputas de rentas criminales que se dieron del otro lado de la frontera en Venezuela, del estado de apoyo, en donde el ELN se asoció con la segunda marquitalia, con el apoyo de la fuerza militar bolivariana y en contra de las disidencias de la FARC, frente décimo, comenzaron a generar los homicidios selectivos y particularmente los hechos de enero cuando se pasaron a este lado de la frontera. El jefe de esta cartera ministerial aseguró que más de 60 integrantes de los grupos al margen de la ley han sido neutralizados por las autoridades. Pues bien, en esa campaña ofensiva, 78 miembros de esa estructura han sido neutralizados gracias al trabajo de nuestra fuerza pública. Todos desmovilizados, 41 capturados, 29 muertos en desarrollo y operaciones y 6 sometidos. Parte importante de desarticular. Estas estructuras tienen que generar reducción de violencia, más protección a la vida, más seguridad en Arauca. Sabemos que aún hace falta más, pero el trabajo articulado de nuestra fuerza pública que hoy, inclusive, se refuerza, se profundiza y seguiremos aquí trabajando va en esa dirección. De hecho, quiero señalar acá que este trabajo abnegado de nuestra fuerza pública tiene el objetivo de neutralizar esas estructuras del ELN de las disidencias de la FARC. Y podemos hoy informar a los ciudadanos que para cada uno de esos grupos se han venido trabajando articuladamente para lograr desmontar sus estructuras de cabecillas, que son los que originan esas directrices criminales, como es el caso del ELN, donde gracias al trabajo de nuestra fuerza pública se ha logrado la captura de alias Micatoco. Tal es el caso de muerte y desarrollo de operaciones de alias pájaro. Tal es el caso, nuevamente, de la captura de alias monocanas y de uno de los cabecillas políticos que instrumentalizan a la población, a los jóvenes, que fue capturado precisamente ayer en el departamento de Casanare, alias Miguel Daza. Cuatro de los cabecillas de esa estructura en los cuales se han sido neutralizados por el que permite disminuir ese factor de violencia. También se le han dado grandes golpes a las disidencias de la FARC que se refugiaban en Venezuela, han sido neutralizados en el departamento de Arauca. Y también, por el otro lado, de las disidencias de la FARC. Aquellos que también estaban del lado venezolano generaban violencia y buscaron y creyeron que podían tener refugio en Colombia después de estas confrontaciones. Todo aquel que se atrevió a pasar la frontera aquí fue neutralizado o capturado. Eso le pasó al cabecilla alias Arturo, que fue neutralizado en la operación por parte de nuestra fuerza pública. Eso le pasó al cabecilla político alias Ernesto y ayer le pasó alias Jaime Chucula. Alias Chucula, más de 25 años de trayectoria criminal y terrorista en las disidencias de la FARC. Nunca me entró al acuerdo. Se sentía tranquilo delinquiendo y desarrollando sus actividades terroristas desde Venezuela. Pero a través del trabajo de inteligencia, de esta fórmula de inteligencia especial desarrollada por nuestra Policía Nacional, por nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, se le permitió seguir su trayectoria. Quien después de que fueran neutralizados les Arturo, se buscó incursionar en Colombia para asumir el comando de este grupo. Un hombre de confianza, de igual a un buen disco principal cabecilla de las disidencias de la FARC, a quien delegaron para rediseñar esa operación criminal en el caso de Arauca. Este golpe contundente contra esa estructura de las disidencias de la FARC, que es un golpe contundente contra quienes quieren generar violencia y vamos a explicar más adelante esa operación fundamental para liberar a la duda de esa presión criminal y violenta que generan las disidencias de las FARC. Y que quede claro, que cuando inició esta campaña ofensiva, había seis de estos cabecillas operando en Arauca, hoy solo lo que eran tres disminuían notoriamente la capacidad criminal y no permitiremos que sigan buscando crecer a partir de sus retos criminales en Arauca, sino que por el contrario los combatiremos día y noche hasta que se logre la tranquilidad en Arauca. El ministro de la Defensa ofreció 500 millones de pesos por alia Pescado, comandante de las disidencias de la FARC y otros cabecillas del ELN como alias Paulito. Se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos para que suministre información y permita la ubicación y captura de estos miembros de la estructura de las disidencias de la FARC que aún quedan, que están buscando reemplazar a aquellos que fueron neutralizados o capturados en los últimos meses. Por alias Will, por alias Corea, por alias Soin, se mantiene la alias Pescado y alia Robleo de hasta 500 millones de pesos. Lo mismo para aquellos de la estructura criminal del ELN. Por alias Paulito, máximo cabecilla del ELN, 4 mil millones de pesos. Por alias Antonio Medina, mil millones de pesos de recompensa. Por alias Gabrielán, 500 millones de pesos. Y por supuesto por alias Colobre Viejo, 500 millones de pesos. Seguiremos trabajando de forma articular con todas nuestras fuerzas para garantizar la seguridad en Arauca y la tranquilidad de todos los araucanos. Los operativos se mantendrán en el departamento de Arauca en contra de las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC.